Un tema exclusivo que lo trae el señor de señores, el señor pirata, y hoy lo compartimos con ustedes porque vamos a generar historia, hoy aquí en Shona Salsa, ¡sí señor! ¡Grábalo neto! ¡Grábalo neto! ¡Generando historia! ¡Grábalo neto, Capitán Boys! ¡El Power de Toluca! El Power de Toluca original Estamos iniciando hoy, ¿eh? ¡Samos! ¡Ya está bailando! ¡Está generando historia! ¡El famoso Mocho! ¡El famoso Kiko! ¡El famoso Chayuito! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Y en buena onda, eh! ¡Sin encabronarse culeritos y culeritas! El famoso, el famoso bocho De un Guanajuato presente El power de Toluca Cristo Rey Star ¿Dónde está? Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo Vamos a crear historia Hoy he hecho la salsa Todos mis aicados Niños Crisibú La banda Tachirito Niños Upa Upa El power de Toluca Sabón ¡Vámonos! Cristo Rey Star Y viene el famoso El paso de que qué El paso de la chaquetita ¡Ay la chaquetita! ¡Sale chaquetita! ¡Sabor! El Power de Toluca Cristo Reyes Virgencita Guadalupe Luques a cero alturas Portece a todos los bandelitos De todas las locuras Tus travesuras Con tus cabezas Las cabezas rapadas Con la voz de Joto De México para el mundo Los raros Nada más y nada menos Todos mis dejados Es el bandalero loco Cabezas rapadas La, la, la El famoso Bebelocho La recua La recua El de la recua El Gordines Ese Gordines Y toda la bandera sonillera Con las pistas en el aire Cuando salimos de calle A Dios le pedimos su perdón Al recibir su bendición Por ser el sonido del corazón La famosa Cholomanía Ya presenta es con el Power El Power de Toluca Toluca, 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 Toluca El famoso Johnny Toda la gente La gente de Toluca Toluca, 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 Toluca Tema de estreno Hoy quien te lo presenta El Power de Toluca El Power de Toluca Con la voz de Joto Yo le pido mis protege Que los bendiga Que a mí, mi amor, te digo Que te quiero, quiero, quiero Con mucho, mucho La, la vida Para vivir a Raquel Ay, la famosa Raquel Que parte el famoso El Cholo Cumbiambero El Cholo Cumbiambero Soninero Ahora La famosa Cholo Ahora el famoso Con un trito corazón Vamos con sabor Quiere con sabor Para mi compadre El Cholo Cumbiambero El Cholo Cumbiambero La familia Soninera La Tapa Cinta Tapa Cinta Tapa Cinta El Cholo Cumbiambero El Cholo Cumbiambero El Power de Toluca